Hola amigos, estamos en el Ceibalito y hoy quería hablarles un poco sobre compostado. En este caso tenemos esta pila que la estamos moviendo a carretilla, va, la estoy moviendo. Y la estamos llevando a este plástico donde vamos a inocular lombrices, mezclándola también con esta pila que tiene diferente composición. Y quería invitarlos a reflexionar sobre una cuestión muy simple y es que a través de las redes, de los contactos con los amigos fuimos viendo que hay mucha demanda de conocimiento técnico respecto al proceso de elaboración del compostado. Y muchos amigos se pierden en conceptos como nitrógeno y carbono, y en las mezclas y en los porcentajes. Entonces quería transmitirles un concepto simple. No sé si prestaron atención, pero si alguno de ustedes sabe andar en bicicleta, se habrá dado cuenta que aprender a andar en bicicleta es complicado porque el cerebro tiene que decodificar el proceso del equilibrio para después incorporarlo y que eso se vuelva una cuestión automática. Una vez que uno sabe andar en bicicleta no tiene que estar todo el tiempo haciendo equilibrio, el equilibrio simplemente ocurre. Eso es algo que ocurre en el cerebro y que nosotros podríamos llamarlo como darse cuenta. Miren, en materia de agricultura sustentable, de una agricultura orgánica, la lógica es idéntica. Usted no necesita tanto conocimiento técnico acerca de cómo realizar el compostaje. Esa es su mente que está tratando de ganar tiempo. Porque la mente en esencia es perezosa para aprender, pero si usted quiere aprender a compostar, tiene que ponerse a compostar. Aprovechar lo que ya sabe y ponerse a hacerlo y recorrer su propio camino y aprender haciendo. Y en ese hacer el cerebro va captando la lógica que tiene el compostado hasta que llega un momento que usted simplemente se vuelve experto. Usted ya sabe cuánto carbono, cuánto nitrógeno, es algo que ocurre. Y en su vida cotidiana le va a suceder que va a ir viendo los materiales que son exactamente lo que necesita usted en determinado momento para compostar. Así que deje de preocuparse tanto. Aprender a compostar es algo que simplemente ocurre compostando. Vivimos en una sociedad fuertemente artificial. Todo es plástico, todo es cemento. Y entonces tenemos que aprender. Aprendamos a andar en bicicleta. En esta bicicleta que necesita esta sociedad que es volver al orgánico. Dejemos de ser una sociedad artificial y pasemos a ser una sociedad orgánica. Una sociedad orgánica es eso. Es una sociedad compuesta por individuos que están familiarizados con la estructura, la sinergia, la cualidad, la vida de la naturaleza. Y uno también se convierte en eso. Porque interiormente también estamos compostando. Compostando los miedos, compostando las angustias, compostando las preocupaciones. Porque así como es adentro, es afuera. ¿Comprenden? Eso es vivir de manera holística. Eso es comprender el propósito de la existencia. Y ese propósito está estrictamente ligado a conformarnos como individuos y como sociedad orgánica. Así que eso. Espero les sirva para reflexionar.